Gracias por ver el video ¿Por qué publicar? Bueno, siento que los tipos modernos nos facilitan dar a conocer el trabajo de un dibujante de cómics O bueno, un escritor, a veces un blog, simplemente en Facebook ya todo el mundo es líder del crío Es fácil crear un webcomic, cuando yo empecé a subir mis cómics Pero, por lo menos en mi caso, siempre es un gusto tener algo físico No sé si el olor a tinta o no sé Pero bueno, a mí me gustaba, me gusta coleccionar cómics, libros, discos Siempre es bonito no tener espacio donde ponerlo Entonces, por más que subía yo páginas a la web, tenía retroalimentación Me invitaban a ciertos eventos Siempre quise ser parte de mi propia colección y tenerlo en mi librero Entonces, así empezó el gustanito de que bueno, si tengo ya material, ¿por qué no sacarlo? ¿Por qué no sacarlo? Y pues, ahora sí que sin buscar retribución económica, sino más bien como persona que ha publicado un cómic Así fue la historia Realmente todos tenemos un sketch, un cuaderno de dibujos Y al decirle a alguien, oye, me dibujas, me puedes dibujar, no sé, no supermano, ni personaje Ya lo hizo diferente Ya lo ves y se te ocurren miles de cosas, te enriquece O dices, no, no sé, pero no hay final, no hay muerte para el mundo de los cómics Según yo Sí, eso quisiera pensar Pues yo siento que eso también va mucho por la cuestión personal O sea, es el hecho de, por ejemplo, el hecho de expresarte De decir qué es lo que sientes, qué es lo que piensas Muchas veces, pues como dice Beto, o sea, tomamos tal vez como referencia Tal vez ciertos cómics, ciertas historias que hemos leído Y nos han inspirado Más no, más no, pues, las copiamos No simplemente es como un detonante Y, pues, siento que va mucho por ahí el sentido Y eso ya, ya, pues vamos a enfocarnos un poco a esa parte De que lo hacemos mucho por amor al arte también Yo, yo sinceramente, pues, en esta cuestión de COVID Pues, o sea, no me ha detribuido tanto Ni la cuestión económica, pero la persona así ¿Por qué? Porque, pues, son cosas a lo mejor de braes, locuras Este, que se me han ocurrido Que las dibujo y, pues, como dice Beto Tal vez alguien más, este, le pueda gustar lo que yo estoy escribiendo El público está ahí, no más es cosa de animarse Y el público va a llegar solo Y, pues, ya es algo más secuencial Eso ya no son historias separadas Y también, este, lo que hizo por publicar Las primeras, este, cinco partes reunidas También las tengo aquí Este Y, pues, en eso, en continuar Estos cuentos monstruosos Como historias independientes En darle más proyección y más series A los demás, esos son los otros proyectos Que tengo ahí Aparte de, pues, ilustración Es más que menos lo que me dedico A la ilustración editorial Allá en Monterrey Para la universidad Y para la universidad Y para la universidad ¿Qué más hay? Pero, bueno Hay algo que me, que me interesaría Que comentar a mí Es que, ahora se habla mucho de novela gráfica ¿No? Que, es como un tema muy llevado Que, además, es curioso Porque pasa como Este asunto que nadie, es muy, nadie sabe definir Que es una novela gráfica O no ha encontrado yo todavía Pero, yo tengo alguna idea Pero, pero Aparentemente no nos ponemos de acuerdo Porque si tenemos que, además Esto se hace como una novela breve O sea, eso es como La más fácil de hacer la autentística ¿No? El libro, en vez de que sea el Gax Ya se cuenta la historia completa Y, bueno Ya será mi novela gráfica De tarde Pero, bueno Para mí es nada más Como que el nombre que le dan algunos A lo que es otro tipo de cómic Un formato, nada más Sí, bueno Yo estoy de acuerdo Que el nombre más Me parece como una Estrategia publicitaria Para hacer Sonar a los cómics Como algo más serio O casi como Ay, es que no es un cómic Es una novela gráfica ¿No? Entonces, sí se ve en una librería Solo Bueno, creo que Lo que sí es que Todas las novelas gráficas Tienen O sea, sí están Encadernadas como un libro No están encrapadas Pero del contenido Como dice Beto Pues es O sea, es un cómic O sea, nada más Que le ponen otro nombre Para Que es un éxito Como más Más acá Pero Pero, bueno Creo que sí En general Son narrativas Un poco más largas Y Bueno, a mí en lo personal Sí me interesaría Empezar un proyecto así Pero Igual O sea, como No sé si Si Sea la intención De la novela gráfica Que se planee Así como Todo así de 300 páginas O no sé O sea, más bien como Ir trabajando Poco a poco Y ver pues Qué sale ¿No? Cómo se junta Cómo se junta Gracias.